Estamos agradecidos primeramente con Dios y segundo con el alcalde Rafael Paredes porque se ha visto en la iniciativa de salir en las 14 parados del municipio de Varina dándole el apoyo a todas las UVC, a los líderes de comunidad, a los jefes de comunidad con el alumbrado, con las canchas, las aguas servidas y todo lo que se engloma en la parte del servicio público en la parte de recolección de basura, siga trabajando como es debido y aquí estamos, el alcalde humanista del pueblo de Varina porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde